Como si nada Ya se la mira me ven perreando Porque el gas es que el culo ya está meneando Porque lo miro, los plebes están perreando Si mira que el gas es cuando el culo me lo está meneando Saben que me viene calentando, no sé qué está pasando Pero cuando yo lo estoy mirando Me pongo un poco loco, ya me viene muy calentando Vengo improvisando ¿Y eso? Me gusta como se mueve así el carro Que descargase No mueva y no se mueva Que descargase No se mueva y no se mueva así Ella se preparó Se puso linda de la amada Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ya la esperaba Como si nada Ya se preparó Se puso linda sin la llamada Se le derrumba, nada le importó Porque su novio ya la esperaba Como si nada El gordo viene para El gordo le gusta a los hombres Ah, porque mamona Pero no voy saliendo aquí, güey ¿Qué pedo, güey? Sí, 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 sí Sí Gordo, sé Que tú quieres un poquito de mí aquí Que quieres tú sentirme por ahí así Y que te lo hago Yo te hago venir, papi Acérquete a mí, ey Ya dímelo El autoestima está arriba Y el perreo está abajo O sea que me dijeron feo, güey Para decir que hasta el iglesia Que otra